Lo tenemos, de hecho, en la lista de los videos de la mañanera, querida Adriana, porque está muy, muy fuerte. Dice que hay que hacer reportajes sobre casas y lana de políticos. El presidente hace un llamado a que se hagan reportajes sobre casas y el dinero de los políticos. Mire, con lo que dijo el presidente del Poder Judicial, pues ahí le va una idea a Ana Elizabeth García Vilchis, la mujer encargada del quién es quién en las mentiras de la semana, para que también se estructure un quién es quién en el Poder Judicial. ¿Quién es quién entre los ministros, magistrados y jueces? ¿Y por qué no? El quién es quién entre los machuchones de la política. Así hizo el presidente este llamado a que se hagan reportajes sobre casas y dinero de los políticos. Hagan un reportaje de dónde viven los políticos del antiguo régimen. Hagan un reportaje de dónde viven los políticos del antiguo régimen. Pero ¿cómo nos vamos a llamar a sorpresa? Si eso es lo que sucedía. Hagan ese reportaje. O sea, ¿quién es quién? ¿Dónde viven los políticos? ¿Cuánto tienen los políticos? De ahí eso no se puede esconder por muchos prestanombres y demás. Entonces, todos esos organismos eran tapaderas, todos. ¿Cuánto creció el voto de la pandemia, presidente? Pues creo que como dos o cuatro mil millones de dólares más, porque no se contempló. Bueno, pues ahí está. Ahí está lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Harán los reportajes, los medios tradicionalmente, ya deje chayoteriles, encubridores? Esa es la pregunta del millón. Porque hoy el presidente también dijo que hay medios, periodistas, encubridores, que deberían disculparse con el pueblo de México por lo que supieron y nunca dijeron en los gobiernos anteriores. ¿Cómo es que García Luna se posicionó en el sexenio de Vicente Fox y después en el de Felipe Calderón? Con la ayuda de los medios. Pero bueno, para hablar de este y otros temas, saludo al maestro.